muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches mis queridos clientes y clientas bienvenidos al súper del bote bienvenidos a un nuevo día de trabajo señores bueno ya saben vengan pasen 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 con confianza compren inviertan pongan la tarasca pongan la guita que lo tiene que seguir creciendo gente bueno como ven fuera de cámara tuve haciendo como 3 4 días de jugando bueno en realidad había comenzado un secreto no lo jugué yo la puse a mi pareja mi novia a que jugara por mí fuera de cámara la dejé que ella venda y que venda producto pero que no compre nada sólo que haga caja obviamente no le pague al menos con dinero bueno dejamos ahí señora como anda qué hermoso vestido que lleva me encanta nada lo dicho gente que jugamos entre 3 y 4 días creo que fuera de cámara sólo hacer caja a vender 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 y comprar productos y tenemos ven ya tenemos nivel 15 de tienda con lo que eso implica que es poder poner reponedor que es lo que yo quería y tenemos tres mil quinientos veintiún dólares o pesos como quieran tenemos un fangote de guita pero tranquilos tranquilo que ese fangote de guita lo vamos a hacer patinar hoy porque hoy va a ser un capítulo casi casi que de mejoras y comprar cosas más allá de que juguemos un día para para vender no entonces a ver gente tengo por bueno tengo todas las cajas me da toda desparramada un quilombo estos productos que compramos almacenamiento ok es pequeño vamos a comprar una mejora más del almacenamiento para habilitar ese sector de ahí tener más espacio y que se nos desbloquee esta puerta acá creo que se desbloquea esta puerta si compramos una mejora más del almacenamiento eso por un lado tenemos que comprar estanterías para poner adentro los este los productos porque si no tenemos estantería hasta que no compremos estantería no podemos poner un reponedor una vez que hayamos comprado la mejora que ya lo vamos a hacer estanterías y pongamos un reponedor vamos a ver cuánto dinero nos queda y vamos a ver si podemos comprar licencia que también tengo varias licencias para habilitar para comprar bueno a ver primero que nada quiero ver el tema de facturas están todas pagadas muy bien bueno expansión vamos a comprar de almacenamiento la sección para almacenamiento sección 3 dice pero yo tengo comprado solamente la sección 1 a ver expansión sección 3 esto es para el supermercado que hay pero el almacenamiento sección 3 dice no debe ser sección 2 son 1200 y bueno vamos a comprar ahí está bien se nos fueron eso no fue un fangote guita de mamita querido bueno ves ahí está ahora sí esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería ahorita esta puertita grande ahora sí ahora sí bueno vamos a poner estanterías para todos los productos vamos a comprar estanterías a ver compra de muebles te voy a comprar las estanterías salen 200 y vamos a comprar qué sé yo 4 5 con 5 son 1000 y se nos va una buena cantidad de guita vamos a comprar 4 a ver qué tan grandes son a ver qué tan grandes son compramos 4 ahí está vamos a ir a colocarlas quiero ver qué tamaño tienen a ver si bueno bueno a ver cómo distribuimos esto vamos a poner a ver tendríamos que poner así a ver así bien bien vamos a usar todo el espacio ahí ponemos una y otra de cara si la voy poniendo no sé cuánto cuánto cuántas cajas entran en cada de estas tampoco lo he probado eso no sé a ver esta la ponemos ahí bien pegadita ya las otras dos las ponemos acá de cara es que queda un pasillo para poder entrar ahí que entre nuestro futuro reponedor tenga espacio para poder trabajar si es que no es torpe por lo menos podemos sacar si no yo creo que acá tiene que se puede trabajar viendo un poquito más a ver lo quito ahí si no yo creo que acá puede trabajar bien acá adentro si no es tontito por lo menos si no es tontito yo creo que disculpe señor le di con la estantería por la cara discúlpenme estamos trabajando yo que le vamos a ver o por ahí ahí bien bueno creo que vamos a usar creo que las cajas tienen que apilarse por digamos no se pueden poner todas mezcladas quiero decir no si pongo acá de pastas tienen que ir todas de pastas o sea tengo entendido que sea así a ver vamos a ver que tenemos tenemos esto es harina a ver disculpe señor vamos a poner la harina y por aquí ahí bien pero por qué se pone allá atrás a ver si tengo otra de harina otra de harina acá a ver creo que tengo que ponerla allá atrás no ahí va perfecto ahí va muy bien bueno qué más te voy a poner todas las cajas cuadradas las grandotas esto que es bien esto también a ver cómo ponerla y vamos a poner creo que tengo otra más de esa o no a ver si acá es bien que quilombo deberían dejar los productos ordenados que son un desastre los que traen los productos bueno entran cuatro cajas grandes por cada espacio y a ver las cajas pequeñas estas cuentas entran por cada luz por cada lugar porque hay hay tres tamaños de caja después tenemos esta que es con un tamaño mediano a ver estas cuantas entran estamos ponerlas de este lado acá con esta creo que también está esta entran a no sé que entre arriba otra a ver si entra arriba otra eso era leche a ver si entra arriba otra o entran dos por cada a no ahí va perfecto bien 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 me gusta me gusta que más tenemos por aquí bueno vamos a poner no me peché en la caja pero sos un hijo de mí que te costaba loco que te costaba esquivarlas que te costaba me quiere decir bueno esto que es esto es azúcar o muy poniendo las medias este ahí que vaya quedando todo medio por sector así no se entreverá tanto el poletipo que contratemos estos son los cereales creo que sería les había puesto por aquí a ver esto acá bien ahí está perfecto bien mil quinientos diecisiete tenemos y con esa platita tenemos que comprar alguna licencia más que ya tengo varios productos este como cuatro licencias creo que tengo para comprar obviamente no la vamos a comprar toda porque qué pasa voy a necesitar comprar otra heladera otra nevera porque por ejemplo hay productos como yogurt refrescos y eso que necesitan este heladera y las que las dos que tenemos nos dan abasto o sea que voy a tener que comprar otra me parece de esto ya no sé si no va a dar la platita para todo pero bueno vamos a hacer lo que podamos vamos a hacer lo que podamos la prioridad es poner el el reponedor ok contratar al reponedor y señora comanda creo que usted recién pasó por él yo hablo con la gente que pasa discúlpenme ya saben que yo soy así bueno mira acá se nos quedó otra de bueno por allá arriba ahí está o se va a ser un quilombo loco que venga acá se va a ser un quilombo loco no todo entregar los productos después iremos a medida que esto crezca lo iremos poniendo más este más ordenadito todo esto por el momento es así un poco medio que lo enquilombado todo como pastas creo que tenía por aquí también pastas aquí pero ya no tengo lugar bueno como poder hacia arriba ahí está bien que manos quedan nos quedan cajas pequeñas nos quedan cajitas pequeñas estas cajitas pequeñas las voy a poner de este lado vamos a poner acá un poco acá estaban de entrar más no yo creo que sí a ver si tengo más huevos huevo ponerlo que te digo por aquí no más ahí está vamos a mojar los productos medio ordenadito un poco de aceite el aceite se lo vamos a poner el aceite se lo vamos a poner acá mira ahí arriba ahí va a ver dame esta que es queso queso lo vamos a poner por este lado de acá vamos a ponerlo y vamos a ponerlo acá ahí va a ver qué más me queda me quedan más huevitos me quedan más huevillos los huevillos estaban acá y me quedan tres cajas más estaría bueno que el reponedor que no lo hace haga esto que estoy haciendo yo también que el reponedor sirviera para ordenar los productos acá estaría bueno que implementar eso pero no creo que de momento eso no está el loco sólo trae las cosas de acá y las va a poner en las en las estanterías de ahí pero nada más este capaz que si le aumentas el sueldo estaría bueno que implementen eso estaría bueno porque si te ahorras porque imagínate compras un montón de producto y tenés que venir a colocarlo todo ahí todo y bueno listo amigo me encanta que tenga este accesorio para la mesa también ya lo voy a poner acá ya que estamos lo vamos a poner aquí y tenía una caja de a no para acá acostumbrate por acá loco que ya tenés este sector acá huevos para pop poner huevos acá no está todo lleno bueno mejor 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 ponerlos y ponerlos ahí perfecto tres cajas entran de salida bueno a ver vamos a cuánto me sale contratar al tipo este a ver cuánto me sale contratar al tipo este contratar a un reponedor a ver el reponedor es un salario diario de 90 dólares y el coste de contratación es de 100 ahora ahora bien bien ya te contraté amigo ya te contraté bien perfecto tenemos reponedor creo que el que está llevando las a bien ya repuso cosas vos pero que esa actividad el tipo lo contraté y ya estás trabajando mira este es carmelito carmelito es a ver qué hace carmelito vamos a seguir un poquito carmelito bueno bueno que elegante el carmelito claro va a reponer todas las cosas que falta que genio que sos amigo que genio que sos y va y me tira la cajita en la basura y no no si comprar a ver vamos a comprar un producto y vamos a ver si algo que ya tengamos vamos a comprar uno de aceite ponele quiero ver si el loco también lo lleva para adentro creo que no es creo que no dame no sé dame uno de aceite ahí está a ver vamos a comprarlo y aquí y aquí a ver a ver loco tenés una caja ahí afuera bola llevas para adentro está esta caja a ver no no la lleva para adentro no esto no lo lleva para adentro yo sabía que no probaba quería probar a ver si capaz de una de esas bueno pero bien 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 bueno para vamos a comprar licencias porque tenemos más licencias para comprar tenemos no eso es acá en una gestión de licencias tengo mira tengo una dos tres seis licencias para comprar un disparate tengo esta que me sale 400 que me desbloquea el mantequilla de cacahuate harina aceite de oliva espaguetis arroz mati y sal después tengo esta por 550 que son sumo de naranja jugo de naranja refrescos jugo de manzana leches seis bricks dice no sé que son estos y más refrescos turco refrescos turco refrescos bueno que tengo otra por acá que me habilita por 550 tartas chuches cereales tabletas de chocolate y yogur bueno esto está interesante la que me interesaría comprar a mí ahora en este momento por ejemplo bueno serían todas pero en realidad iría por ésta bueno ya sea ésta o ésta es la de la de tarta y demás o la que trae esta mira que son lejía o sea básicamente productos de limpieza limpiadores patillas para lavavajillas jabón de manos shampoo papel higiénico esta es la que voy a comprar ya les digo después tenemos esta que me ahorita varios tipos de quesos mieles atún huevos azúcar ven como esta está acá está acá como que se repiten algunas cosas de diferente calidad obviamente que las que ya tenemos pero que ya tenemos entonces voy por esta que no tengo nada de esto o ésta que tampoco tendría nada de esto aunque si acá hay cereales que ya tenemos cereales también o sea que está capaz que también la podríamos como que posponer y la otra que tenemos habilitada por 1100 que nos trae mantequilla cereales también ves pizas qué más saca de patatas dice patatas congeladas bueno vamos a ir por la de 750 ok voy a comprar esta licencia bien y ahora vamos a comprar los nuevos productos a ver si me da por lo menos para comprar un producto porque nos quedamos con 652 tampoco no es que tengamos mucho dinerito vamos a comprar para probar uno de cada cual a ver dónde están estos muchachitos nuevos que hemos comprado a cámara lejía cuánto me sale 17 vamos a comprar volamos a comprar dos en realidad cada cual dos de cada cual el interior pastillas para lavavajillas jabón de manos ahí está ojo me estoy quedando ojo es bueno shampoo higiénico y voy a comprar otro y me quedé muy corto es muy corto me quedé buah sabe cuál es el problema de esto acá no me di cuenta que ahora ya no puedo tampoco me quedé 107 que me van a faltar estos estantería me van a faltar ahora estantería me van a faltar porque no tengo no no tengo lugar miramos qué pelotudo bueno voy a tener que hacer un día de trabajo vamos a hacer un día de trabajo porque aparte toca hacer dinero para pagar lo loco este ahora que no sé dónde está allá no era y el loco sigue reponiendo bueno vamos a abrir morir para como abrir vamos a hacer un día de trabajo ahora que no nos tenemos que ocupar de reponer productos que se encargan en nuestro acá carmelito este carmelito bueno cuidado carmelito bueno podés pedir permiso che mira que soy tu jefe loco es para yo sé que me ves el suelo todo el día que te da como el que te mantiene papá qué te pasa bueno mira que en la caja gay vamos a hacer un día de trabajo vamos a hacer un día para poder comprar para poder comprar las estanterías para poner aquellos nuevos productos y te digo otra cosa cuando podamos vamos a tener que hacer la mejora de acá de almacenar digamos del supermercado porque si compro por ejemplo dos estanterías malas puedo poner ahí inclusive alguna más puedo poner acá pero ya después me voy a quedar con un poco espacio o sea que también tenemos que pensar ya en agrandar el súper porque no estamos quedando corto despacio corto despacio bueno a ver señor vamos vamos a ver si compramos en cantidades importantes porque veo que ahora tengo una boca que alimentar ahí tengo a carmelito que hice no encuentro a claro es que como habilitamos los productos eso y no están todavía ay dios bueno dios ustedes son problemáticos para todos hermanos claro ahora todos vienen a buscar shampoo ahora todos vienen a buscar shampoo mirá vos antes nadie quería shampoo ahora todos vienen a buscar shampoo y productos de limpieza eh son unos genios ustedes también son unos genios acá se van a ir todos desconformes la mayoría se van a ir desconformes porque van a venir por esos productos es que no lo tuve en cuenta eso no lo tuve en cuenta bueno mala suerte ves acá otra que voy a buscar no sé qué bueno loco bueno ay dios que capaz que tendría que comprar una no y poner porque se me van a quejar todo el día si no bueno importa vamos a tener un día de quejas vamos a tener un día de quejas un día de mejoras y quejas así se va a llamar el capítulo día de mejoras y quejas bueno este vaya amigo vaya me llevas una 6 pero compren en cantidad loco miren que necesito necesito ingresar el dinerito hay tal vez así como la señora necesito ingresar el dinerito porque estamos ahora hay que mantener al muchacho y ahora a mí está querido otra que se van todos descontentos se van a ir todos descontentos dios ay dios y si que entonces no sé si vamos el dinero como para una cuando mucho haremos como para una para una estantería yo le dije vean todo el dinero que tenemos al comienzo pero no lo vamos a patinar todo y literalmente no lo patinamos todo pero bueno lo importante que tenemos un reponedor tenemos ampliamos el lugar ahí tenemos nuevas licencias eso es lo positivo eso es lo positivo entonces la mayoría casi el 80% se va descontento quejándose de que no encuentran el producto que andan buscando señor mire yo le diría saquelo de la caja que están ahí pero yo yo que sé en fin 6.20 tampoco me fijé ha sido un desastre con el tema de las compras tampoco me fijé si ha subido algún precio o ha bajado algo algo de precio le mande ahí como estaba por ahora nadie se ha quejado de que algo le parece caro así que bueno siempre lo parece una cosa a propósito o sea es que ahora que deberían comprarlo en cantidades me compran de a un solo producto loco mirá lo que llevamos llevamos más de la mitad del día y llegamos y llegamos y llegamos a 500 dólares te parece o no te parece creo que di mal el vuelto igual 5 50 vaya todo se que está vos también te vas a quejar a ver que no encontraste vomita si no encontraste a ver shampoo no encontraste o que a ver pastillas para la vajilla y jabón jabón blanqueador andaba buscando seguramente si seguramente te hacen jabón blanqueador andaba buscando pero me cago a ver a ver hay que ver papel higiénico bueno y limpia te con la corbata amigo limpia te con el saco yo que se lo que tampoco le puedo solucionar la vida a todo el mundo hermano ay dios me ponen nervioso me ponen nervioso yo quiero mejorar quiero crecer brindar buena atención pero viste los clientes no colaboran no se quejan de todo la gente la gente siempre está descontenta con todo lo son como la gata flora si se la ponen grites y se la sacan llora es así y lo con la gente se queja de todo ahora falta que carmelito al final del día se me queje que no le gustan las condiciones de trabajo que no sé qué que poco sueldo bueno bueno ay dios ay dios bueno a ver usted abuela no se vaya a quejar de nada abuela con la cara tierna que tiene usted bien bien señora así me gusta que se vayan sin quejarse loco sin quejarse bueno ahora tenemos que estar atentos a otra cosa porque ahora que este loco se encarga de reponer tenemos que tener siempre productos en las estanterías porque nos vamos a quedar tranquilitos y va a llegar un momento que no va a haber más productos en la estantería este se va a quedar al pedo de afuera y luego tengo que pagar por no hacer nada además de que no vamos a tener productos para reponer verdad hay que estar muy atento a eso también bueno ahora voy a encender la luz está bien así me gusta de que cumplen muchas cosas lo que está ahí está así me gusta 46 con 30 como pasamos los 500 por lo menos cuando cerramos el súper me imagino que carmelito ya deja de trabajar no y vuelve a trabajar cuando abrimos o sea mientras estamos comprando fuera del horario de la tienda cuando está cerrado no está trabajando obviamente él trabaja cuando creo no una vez que abrimos empieza a trabajar y una vez que cerramos deja de trabajar creo yo no sé no sé cómo verlo ahora igual para que saco conclusiones al peso y lo voy a ver para porque para a verlo ahí 5 6 con 20 estaba dando cualquier cosa ahí 7 y cuarto de la noche bueno todavía tenemos un ratito más para hacer un poco más de money no vamos a llegar pero ni ahí a los a los mil porque mira vamos a llegar a los si llegamos a los 700 va a ser mucho por los 700 podemos llegar así no va a dar para comprar este una estantería una estantería por lo menos poder comprar para poner los productos nuevos aunque sea un poquito de cada uno como para que haya variedad y no se sigan quejando vamos a tener algo así bueno vas a ver cómo va a estar cuando hagamos el resumen del día va a ser todo quejas todo que es que vamos a hacer todo que es que un ratito es para poder cerrar la tienda 20 con 80 ahí 719 no vamos a llegar a los mil cheque lástima pero bueno pero bueno no importa lo que haré fuera de cámara obviamente va a ser jugar un poco también como hice ahora y volver al capítulo que viene con un dinerito importante para comprar más cositas no porque si no para tener un poquito de variedad y mejora en cada capítulo una mejora importante no que no esté muy repetitivo yo carmelito te digo que está full le estás a full loco que grande carmelito así así de a gusto no tenés que preocuparte por reponer así de a gusto son las nueve así que supongo que van a entrar estos tres clientes y ya no y ya está no estos tres clientes y ya cerramos la tiendita ahí está bien ya en bastante ahí está si me gusta si me gusta si me gusta si me gusta que esto que esté 41 con 70 41 con 70 bien ahí va si me gusta compren compren muy bien muy bien que tenemos que hacer un buen dinerito y que hemos gastado la vida muy bien y usted mira mira la miserable sos una miserable pero para qué estás ahorrando para casarte no creo si sos más fea que pero mira anda anda haceme el favor pero mira que a quien te ha visto 915 o quedamos ahí a nada a nada quedamos de de llegar a los mil pero bueno si este loco sigue reponiendo acá o que ya se fue el carajo no yo todavía no es raro la tienda pero a no mira y te vas a quedar epa epa carmelito somos dos lo vamos ahora mira si vos te vas a quedar acá al oscuro así ya a mí me daría miedo la verdad vengo caminando así y voy a este acá carmelito para con la bici aparte de esa y yo me cago todo me cago todo bueno terminamos el día señores observen 14 clientes satisfechos 21 clientes que se fueron mal por no encontrar productos dos productos fueron considerados cada fue una un día de quejas de quejas total el beneficio obviamente que fue negativo porque claro gastamos demasiado pero bueno nada por lo menos a bien y punto de carmelito bueno dormís no tenés carmelito no tiene labios que tiene carmelito pero que mentón que tenés son más alto que yo aparte mira que labios carnosos que te que pero qué besos te pegaría si fuera mujer yo o o o fue ese bueno bueno carmelito de no me distraigas carmelito pero por favor loco pero qué es eso anda distrayéndome pero 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 por favor bueno a ver carmelito dios mío ahora dicen los descontado el sueldo de carmelito se nos descontó vamos a comprar una una o dos y son dos oían 400 y arrancamos el día con 400 así está bien está bien vamos a arrancar vamos a ver primero vamos a pagar facturas tiki tiki y lo de carmelito hay que pagarle a ver hay que pagarle no o sea se le descuenta a tomar el bs descuenta automático lo del sueldo de no eso a eso quiero decir bueno vamos a comprar dame una dame dos ahí está porque los productos ya no tengo comprado así que no pasa nada ahí está muy bien tiki tiki vamos a ordenar productos ahora para el carmelito pueda para el carmelito pueda y para y dónde está ahí está la otra así para el carmelito pueda reponer vamos a poner esta estantería vamos a ponerla y vamos a ponerla acá no a ver si en realidad vamos a poner una acá a ver ahí y la otra ya tiene que poner acá atrás y porque no hubo acá acá la puedo poner o acá la puedo poner como ver esto a ver vamos a ver que cuando podamos comprar la mejora también está de la mejora está también no aunque también la puedo poner así pero no me gusta acá la puedo poner a ver que la meta para la ventana lo que pasa yo la pongo ahí por ejemplo es mira vamos a probar nada más la pongo ahí y claro es como que no queda muy linda porque me tapa la ventana no 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 vamos a ponerla de momento le voy a poner acá no me gusta que esté atrás mío me siento incómodo tener gente atrás mío dando vueltas pero bueno ahí bien yo puedo pasar acá más o menos ahí vamos a organizar bueno vamos a ordenar los nuevos productos en realidad esto los voy a a colocar los voy a colocar aquí ahí entrando no más en serio entrando no todo revisar el tema de precios también el tema de precios también lo tengo que revisar bueno o poner esto acá de momento vamos organizamos así para tener un poco de cada cosa esto es más higiénico y que no sé si poner más higiénico para el higiénico lo voy a guardar voy a poner claro yo no sé para qué me preocupo si tengo carmelito ahora vos me quedó todo vacío esto eh voy a poner un producto de cada cual así como para que carmelito sepa dónde reubicar los otros esto también esto vamos a ponerlo eh tengo esta otra acá bueno vamos a ponerlo acá total mientras haya productos carmelito lo va a reponer ahí va y vamos a revisar el tema de precios y lo vamos a dejar por acá a ver esto ya tengo acá no no son dos cosas diferentes no estás bueno esto lo voy a poner acá para tener algo acá atrás sino para que puse la estantería esta no ahí va que me gusta eh me gusta que tengamos más bueno este va para acá porque ya tenemos ahí métalo ahí inevitablemente vamos a tener que comprar la mejora de esto porque esto ya tengo porque si nos queda se nos está quedando muy chico el lugar acabó se nos está quedando muy chico el lugar ya ahora hay que empezar a diseñar esto que ya como un súper más grande no tan chiquito hola bebé le digo hola señores disculpe esto ya teníamos así que lo ponemos por aquí voy me quedé sin productos de esto cae bueno carmelito vas a estar medio como que al pedo hoy porque yo ah pero claro también a ver cómo estamos de productos más o menos más o menos por ejemplo café y bueno vamos 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 a estar complicados este día también vamos a estar medio complicados me parece pero bueno yo fuera de cámara voy a hacer dinerito para como para tener para comprar productos porque hoy va a ser un día medio pobretón me parece loco va a ser un día medio pobretón medio pobretón porque no tener productos aparte carmelito tampoco tiene para trabajar viste todo un tema eh más allá que tenga esto que estoy poniéndole ahora pero bueno ahí bueno a ver un poquito el tema de precios algo ha bajado algo ha subido producto a ver aquí no tengo nada subió el azúcar bajo la pasta azúcar y pasta huevo azúcar y pasta bueno esto en el puesto precio huevo azúcar y pasta lo que toca revisar huevo azúcar y pasta a ver la suquita 590 y lo vamos a poner directamente a 6 ahí va huevo y bueno azúcar al otro y pasta era esto 350 está bien ese precio que está bien y huevo sea el otro huevos aquí 389 voy a ponerle vamos a ponerle 4 ahí va muy bien bueno ahora etiquetar precios el papel higiénico ojo es buen buen precio de mercado 15 15 40 o bien se vende bien esto vamos a ponerle 15 15 que le ponemos 15 60 ahí 15 60 ahí está esto de aquí que tenemos a ver el precio del mercado es 4 17 vamos a ponerle 4 20 4 20 ahí está 4 20 esto de aquí el precio del mercado es de 20 para esto se vende muy caro bastante bien ojo bien 20 con 50 vamos a ponerle 20 con 65 te parece a mí sí me parece bien esto tiene precio a ver esto de acá precio del mercado 2 con 10 vamos a ponerle vamos a ponerle 2 con 20 ahí esto era esto no si esto está bien de acuerdo este de acá 3 con 5 vamos a ponerle 3 con 10 ahí 3 con 10 y este último 6 con 6 vamos a ponerle 6 con 70 ahí está bien bueno 373 che a ver voy a tener que comprar una más de café porque estamos en la ruina con el café como paso vuelta el día de hoy yo creo que lo demás va a estar más o menos bien cuando mucho podrá así yo creo que para un día esto esto sobre esto acá da bien esto también esto también si está todo bien en realidad a ver tema esto también sí 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 vamos a comprar solamente uno de café porque si no tengo nada de café casi vamos a comprar café 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 el café café o comprar uno de café y aquí todo el café citó muy bien perfecto vamos a entrar las cajitas de café ya que carmelito está cada vez que la deja o sea vuestras viendo que la dejó ahí el tipo y no sos capaz de mover el culo para loco tampoco te pongas en esa es viste tampoco es que a ver también puede hacer no sólo te contraté para reponer te yo que sé si ves que está sucio el piso podés ponerte a barra esta vez así me gusta que te mueva loco que muevas el culo y tal vez así me gusta ahí va ahí va ahí va muy bien perfecto me parece bien así reponga señor reponga 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 bueno gente nada yo no voy a arrancar el día todavía no voy a arrancar el día esto lo voy a hacer fuera de cámara lo de hoy fue esto gente una jornada de mucha mejora mucha incorporación pero también de mucha queja es día de mejoras y quejas así lo vamos a titular día de mejoras y quejas carmelito que si se me va por una gente sale por la gota es un kilo bueno entonces lo dicho fuera de cámara voy a trabajar uno o dos días más acá sin comprar nada o sea sólo los productos pero sí para hacer caja buen dinero en buena caja así el próximo capítulo podemos ver cuál cuanto me sale antes de irme la mejora que yo necesito para ampliar digamos éste expandir el súper la próxima mejora es de abuelo está bien 77 500 no es tan cara de una sección más de 7 por 7 500 750 quiero decir 7500 mira si 7500 mira qué barata que era no 750 dólares o pesos compramos una mejora más así podemos ampliar esto supongo que se ampliará para allá o para allá no sé y podemos distribuir mejor las este todo esto lo podemos distribuir mejor que eso capaz que luego fuera de cámara también o no no sé vamos a ver y nada eso básicamente eso gente veremos que más tenemos más licencias por comprar tenemos muchas cosas por aceptar así que ahora tenemos una boca más que alimentar gente vengan enten compren gasten 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 que necesito que gasten mi súper loco el súper del bote está abierto para que ustedes vengan y se complazcan en llevar los productos que no serán de buena calidad no tendrán buenos precios pero claro que si no tienen calidad ni buenos precios que te voy a que como te puede hacer la propaganda no te puedo hacer la promoción bueno no sé entras y que da y comprada un ite sumate se cliente nuestro y ahora puedes conversar no solo conmigo sino con carmelito el que anda y si no está ocupado está el pedo ahí va a entrar puedes hablar con él tranquilamente así queda te espero para el próximo día de trabajo buena vida para todos mis queridos clientes y clientas nos vemos en la próxima buena vida se me cuidan chau